hola qué tal bienvenida de nuevo a querer tejer calcetera mío bueno estoy muy contenta porque me seguís enseñando vuestros avances por instagram en dos agujas y muchas no habíais cogido jamás las dos agujas y estáis haciendo ya las puntadas súper bien hoy vamos a hacer un chal a dos agujas bueno pues para este chal he utilizado agujas de 7 milímetros de 7 te aconsejo que utilices agujas de 7 8 y que vayas un poco por encima de lo que te pide la lana por ejemplo esta lana que me queda por aquí un poquito para hacerte la muestra es una lana que va degradando el color o sea va haciendo ves estos coloritos así va sacando un poco de color gris blanco gris blanco lo puedes hacer liso lo puedes hacer con una lana así de varios colores me pide que trabaje con una aguja de 5 o 6 pero yo he cogido una de 7 para que para que nos quede más esponjoso para que nos quede más más suave porque queremos un pico para el cuello he utilizado 200 gramos de lana vale y lo que te digo si vas a utilizar una lana que te pide en la etiqueta que utilices una de una aguja de 5 pues coge una de 6 7 1 1 o 2 puntos por encima y verás qué sencillo es lo primero que vamos a hacer es montar nuestros puntos y sólo vamos a montar 3 puntos ya sabemos cómo montar puntos ya lo hemos hecho te recuerdo que al final del vídeo te dejaré enlaces a los pasos que hemos ido haciendo si eres principiante total en las dos agujas para que aprendas conmigo hacer dos agujas de momento estamos haciendo solo punto del derecho y hoy lo que vamos a hacer es el avance en lo que son los aumentos vamos a hacer un aumento el más sencillo de todos que es el aumento de lazada una vez tengas tres puntos solamente tres montados en tu aguja esta es la cola de hilo hemos hecho un nudo para sujetar nuestra labor vamos a coger el hilo que va al ovillo y como siempre te digo hay que buscar un poquito de tensión yo en mi caso lo cojo así pero bueno ves buscando tú la forma que te sea más útil para poder trabajar una vez montados los tres puntos y tensionado el hilo con nuestra mano derecha vamos a empezar haciendo tres puntos del derecho punto del derecho la aguja pasa de izquierda a derecha lazamos de aquí hacia allí esto está todo explicado en el canal cogemos el hilo con la punta de nuestra aguja y como ahora tenemos dos soltamos este ya no lo necesitamos y de nuevo vamos a hacer otro punto del pasamos la aguja lazamos cogemos el hilo pasamos y nuestro último punto del derecho lo vamos a hacer en esta vuelta y en todas retorcido esto quiere decir que en lugar de por aquí lo vamos a coger desde atrás ves que aquí tienes una lazada que forma el punto nos vamos a ir ahí detrás ahí es no entro por aquí así sino que entro por detrás pero igual hago un punto del derecho este punto aquí ahora acabamos de empezar pero nos da esta orillita de aquí que es como me recuerda un poco al punto cangrejo del ganchillo ves este este reborde de aquí te acercas por aquí vas viendo como queda todo el reborde con esta lazada y esto se consigue haciendo este último punto retorcido una vez hayas hecho estos tres puntos del derecho vamos a empezar con los aumentos vamos a girar nuestras agujas y vamos a hacer ahora y en todas las vueltas lo siguiente cogemos tensionamos nuestro hilo y el primer punto lo pasamos el segundo punto lo trabajamos del derecho y ahora vamos a hacer el aumento de la azada el aumento de la azada simplemente es hacer una lazada fíjate tengo el hilo aquí porque cuando trabajamos del derecho el hilo siempre debe estar detrás lo paso adelante y hago mi último punto en este caso el último punto siempre el retorcido es decir ves que cojo la hebra por detrás y hago mi punto del derecho giramos volvemos a tensionar nuestro hilo y hacemos lo mismo primer punto pasado segundo punto trabajado del derecho después de hacer dos puntos hacemos un aumento de lazada es decir pasamos la lazada sin hacer ningún gesto con las agujas y ahora trabajamos los últimos puntos que nos quedan del derecho hasta llegar al último que lo cogemos por aquí detrás en la hebra de detrás retorcido giramos vamos a volverlo a hacer tensionamos nuestro hilo el primer punto lo pasamos el segundo punto lo trabajamos normalmente del derecho después de hacer dos puntos lazamos sin mover las agujas esto es un aumento de lazada y ahora seguimos trabajando del derecho todos los puntos que nos vienen hasta llegar el último que lo hacemos retorcido es decir cogiendo la lazada ves por detrás pero también trabajado del derecho vamos a dar unas vueltecitas más primer punto pasado segundo punto del derecho cuando tenemos dos puntos lazada lazada seguimos trabajando todos nuestros puntos del derecho y el último punto por detrás del derecho retorcido vamos a avanzar un poquito más para que vayas viendo pero es todo el rato lo mismo pasamos el primer punto el segundo del derecho después de dos puntos lazamos trabajamos todos los puntos del derecho hasta que llegamos a nuestro último punto aquí es donde tenemos el aumento de lazada de la vuelta anterior y aquí tenemos el último punto que lo cogemos por detrás es que te he dado unas cuantas vueltas más y ves qué bonito nos queda el borde nos queda este efecto de aquí de como de lazada que se crea con el punto retorcido y cada aumento que hemos dado de lazada nos forma un calado vale cuántos puntos he montado yo para tener el chal con las medidas que te he dejado y te las vuelvo a repetir por aquí he montado 130 puntos vale yo te aconsejo mínimo 130 140 puntos cuando yo estaba haciendo mi chal me hice este pequeño vídeo para que veas que si caben en las dos agujas perfectamente es decir vas a ir contando y vas a contar hasta tener 130 puntos mínimo puedes hacerlo un poquito más largo si quieres el procedimiento todo el rato es el mismo primer punto pasado segundo punto del derecho lazada todos los puntos del derecho aquí ves tenemos la lazada que hicimos al cogerlo se nos crea ese calado y el último punto retorcido entonces para cerrar si nosotros cerramos aquí de la forma habitual nos quedaría un chal con forma de trigángulo recto de alguna forma así los picos que nosotras queremos para que nos quede un pañuelo una pañueleta larga para podernos atar al cuello entonces una vez tengas esos 130 mínimo o 140 puntos si lo quieres un poquito más largo vamos a cerrar de la siguiente forma no vamos a cerrar de la manera habitual sino que vamos a hacer un calado también en la parte superior y vamos a alargar el chal para ello vamos a sujetar nuestro hilo y vamos a hacer primer punto pasado la azada el siguiente lo trabajamos del derecho la azada el siguiente del derecho la azada el siguiente del derecho la azada es decir vamos a hacer entre cada punto un aumento de la azada del derecho la azada del derecho la azada con lo cual si por ejemplo tú has acabado con 130 puntos como hice yo ahora vas a doblar y tendrás 260 puntos eso hará que nuestro chal primero tenga el dibujo de calado también en la parte superior y hará que además se nos extienda de forma muy muy agresiva y de esta forma tengamos los picos bien marcados para que nos quede en forma de pañueleta pues así voy trabajando todos los puntos como ves punto del derecho lazada punto del derecho lazada hasta que llegó al último punto que en este caso lo voy a trabajar normal porque ya vamos a cerrar aquí lo que hemos hecho es un aumento entre cada punto por tanto se nos va a formar un calado también en el final del chal igual que en el contorno y ahora qué es lo que vamos a hacer cerrar vale vamos a pasar nuestro primer punto vamos a hacer nuestro siguiente punto del derecho y ahora cerramos de la forma habitual cogemos el punto primero lo pasamos por encima y soltamos y así irás haciendo en todos y cada uno de los puntos que te hayan quedado si lo quieres hacer con agujas circulares lo puedes hacer con agujas circulares es trabajar lo mismo exactamente igual girando cada vez tu labor haciendo este aumento drástico en la parte superior el pico de nuestro chal va a quedar super alargado y nos va a dar ese extremo de picos que necesitamos para poder hacernos una pañueleta y a la vez como ves ya se está formando el mismo calado que teníamos en los extremos en la parte superior es sencillo verdad es muy muy fácil ya pues aprendemos aquí un puntito de aumento muy fácil que es el que se utiliza normalmente en calados en ranglan también y bueno pues voy a acabar de cerrar mi vuelta como ves lo único que estoy haciendo es cerrar de la forma habitual lo único que como hemos hecho un aumento de lazada entre punto y punto pues se nos va a formar un un dibujito de calado también en la parte superior así hemos ido cerrando hasta el final tengo aquí mi último punto y como sabes el último lo pasamos y aquí ya cortaríamos nuestro hilo tirando y acabando nuestra labor este se lo voy a dejar para una de mis muñecas blithe porque es un mini chal pero bueno yo lo que te quiero lo que quiero que veas es cómo aumentamos de forma muy drástica al hacer este aumento en la última fila antes de cerrar entre punto y punto y como se nos forma el mismo calado evidentemente aquí el chal es muy pequeñito y es un chal que necesita bloqueo aquí deberíamos con la aguja lanera coser bien aquí el pico para que no se nos escapara y aquí igual yo en mi caso como veis le he puesto borlones de los extremos para que esto nos quede bien hay dos opciones una es humedecer la pieza vale y colocarlo con agujas en una superficie gomosa hasta que nos quede seco con la forma que nosotros queremos en mi caso es que el chal es súper largo y mostrarte lo es muy difícil pero para que tú lo entiendas lo vas a humedecer le vas a colocar alfileres y lo vas a dejar secar la siguiente opción es planchar pero nunca planchamos el punto bobo vale el punto bobo si se plancha queda muy mal entonces lo que vamos a hacer es simplemente con una con la plancha y una ayuda humedecemos un poco esta parte de aquí que es que suele ondular y con cuidado vamos tirando y planchando 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 esta parte superior para que nos quede bien alargada esta de aquí no es necesaria porque ésta no tiene estos aumentos así por tanto queda recta y de esta forma pues luego ya le puedes colocar los los borlones si quieres en el centro etiqueta de hecho a mano y bueno pues es una forma de hacerte un chal en punto bobo súper fácil que en lugar de hacerlo así en para cuello es decir un pañuelito para cuello lo quisieras hacer más largo todavía o sea es decir tipo chal chal grande yo te aconsejaría que en lugar de llegar a 130 puntos llegarás mínimo a 200 con lo cual en el aumento tendrías 400 puntos y con eso ya te queda un chal grande grande eso ya a tu elección en ese caso sí que quizá necesitarías más amplitud de agujas que dicen en agujas circulares pero yo he hecho este chal con 130 puntos que luego me ha dado un total de 260 en el aumento y como te enseñado en con agujas simples se puede hacer perfectamente espero que te haya gustado que lo hagas que me lo enseñes por instagram te dejo aquí al final enlaces a los cursos que hemos ido haciendo de dos agujas y la redondita con mi imagen para que te suscribas y que compartas el vídeo gracias y hasta pronto